Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. ¡Primer sospechoso del día de hoy! Casi le veo que está haciendo algo, estamos en el mapa de tren, así que vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso mapa de tren, que es muy, muy raro de ver, ¿sabe que hay alguien en eléctrico? No sé si lo sabía. Semejante viaje la acaba de meter, ahora va a ir a por el de conector, yo creo que también lo sabe, vosotros que besáis chicos y chicas, evidentemente lo sabía, mata al segundo, y vamos a ver el de las veretas, porque la gente que lleva hacks, no sé por qué, tienen devoción por las veretas, acaban con él, el sospechoso acaba con el último, y chicos y chicas, esto huele a que va cargadísimo hasta las francas, tanto de aimhack como de wallhack, y poco más, vamos a hablar de un montonazo de temas, por supuesto, del título en el segundo reporte, ahora soy el único que ve como que le va super pausado, o sea, está haciendo, también tiene script de bunnyhop, pero como que le pega saltos, no sé si hay un hack que toca eso, pero le va como bastante, bastante mal, no sé qué opinaréis vosotros, pero si es que va el tío como a saltos, no, es que de hecho hasta me está como un poco mareando, lo voy a pasar rápido cuando veamos, bueno, de hecho, ahí acaba de morir, acabáis de ver que la cámara ahora iba completamente normal, parece que ya va bien, va mejor desde luego, pero qué raro, no, no sé si, curiosidad, no sé si alguno de vosotros lo sabréis, los hacks, toca el tema de FPS o algo así, porque a lo mejor, no sé, o sea, yo ya estoy flipando, a lo mejor es que toca, bueno, el mejor bunnyhop que hemos visto en la historia del canal, mata al primero, mata al segundo, y por si fuera poco, falla el tiro al tercero, casi se lo hacen, por favor, frog, matando a dos enemigos a través del humo, atención, que puede ir cargadito, y este está a cinco de vida, frog, también, eh, lleva hacks, así que por lo tanto, dos en la partida, Valve, por favor, haz algo, llevamos semanas pidiendo que metas algo nuevo, what, qué torta, bueno, Robin, atención, de un hacker a tres hackers, no estoy flipando, o sea, ponte de strike, por favor, este juego está infugable ahora mismo, al menos en el MM, porque esto es una auténtica barbaridad, hemos empezado con uno, en la siguiente ronda dos, ahora tres, cuatro, es que es increíble este puto juego, tío, es increíble, bueno, ahí vemos a Robin que se hace a Dark, yo creo, chicos y chicas, que vamos a pasar esto lo más rápido posible para que nos haga menor daño a los ojos, de hecho, están perdiendo las rondas, atención, que el hack, al parecer, del enemigo está siendo mejor, porque está ganando dos a cuatro, yo estoy puto flipando, eh, lo que hay que ver, y bueno, vamos a abrir caja, como siempre, tres sospechos y sospechosos, reventad el botón de like, si así lo queréis, y muchos de vosotros me diréis, Black, ¿qué está pasando? ¿está subiendo? ¿Cazando hackers un jueves cuando suelen ser los viernes? Mañana tengo una sorpresita, habrá un vídeo bastante guapo, y ha sido por ello por lo que he tenido que adelantar, aunque ojalá me salga aquí un cuchillito, estaría muy bien, como sabéis, aún sigo yo intentando conseguir un cuchillo en cada caja de CSGO en este año, de momento he conseguido dos o tres, si no me equivoco, así que estamos en la búsqueda del cuarto, además la caja breakout, que vale 75 céntimos, pero ha sido curioso, ¿no?, como la partida ha empezado con un hacker, y al final nos hemos ido con tres, ojalá el resto también se ha baneado, así que ahora es el turno de ir, a por el siguiente sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de caché, y vamos a ver qué es lo que hace este sospechoso, que lleva a Deagle, esto ya es raro, en una copia de pistolas llevar a Deagle, hay que creerse muy bueno. Estaba sintiendo antes de ver al enemigo, aunque al segundo no le ha hecho nada. Creo que la Deagle no ha sido una buena idea, amigo, madre mía, la que ha fallado, pero si no me equivoco, ha estado sintiendo antes de ver al enemigo, así que vamos a estar muy atentos, la mira, por cierto, está limpiando el suelo con la mira, se parece a mí. Este tío tiene que llevar hack. ¿What? Bueno, pues acabamos de descubrir, chicos y chicas, otro cargado, madre de la forma hermosa. O sea, al principio ya digo, solo llevará wallhack, porque en hack no llevaba tremenda manguera y la última bala al tercero. Es buenardo este tío. Y bueno, chicos y chicas, vamos a hablar, porque hoy tenemos que hablar del que es el World Records en baneo de cuentas, chicos y chicas. Han baneado una cuenta de 100.000 dólares, como vais a ver ahora mismo en pantalla. Tenía de todo el tío, la hole, el atrapatorio, el cuchillo por todos lados, la WP, este lado, o sea, el Dragon Lord, el Skagnes, tenía de todo. ¿Qué os parece? ¿100.000 dólares baneados? Uy, digo, como no le mate el Diamond, tenemos lío. Yo he flipado. Cuando he visto que alguien ha perdido tantísimo dinero, bueno, que ya 5.000, 10.000, 20.000 dólares, 100.000. ¿Qué has tenido que hacer, cabrón? O sea, yo no sé cuánto tiempo le habrá durado esta cuenta, porque con 100.000 dólares, imaginaros a Valve diciendo, pero ¿cómo va a achetear alguien así? Mucha gente estará diciendo, no, seguramente sea un bloqueo de cuenta, las skins ya se habrán perdido. Este más teado dinero. Pero, según la siguiente imagen, como ha podido descubrir OnePixel, que es la persona que ha filtrado todo esto, chicos, que sí, que sí, que no se le puede enviar intercambios. Cuando pasa eso, ¿vale? Es que se le ha baneado de Counter-Strike y esas skins se han perdido. No me quiero ni imaginar cuántas skins se habrán perdido por cosas así, porque sí es cierto que se han perdido muchísimos cientos de miles de dólares en cuentas, pero que tenían páginas, recordad, de apertura de caja, de apuestas. Pero en particulares, este es el récord. Y esto es una auténtica santa barbaridad. No sé, tiene 100.000 dólares para gastarte en skins, pero el hack no es demasiado bueno. O Valve se está poniendo las pilas, o ha sido él que ha hecho alguna locura. Decidme en los comentarios qué es lo que creéis. Pero es que lo que os digo, un récord de un particular, ¿eh? Porque, como digo, sí es cierto que de páginas y todo eso, pues recordáis, ¿no? Cuando hubo todo el problema de, pues eso, ¿no? De que Valve canceló los intercambios que eran instantáneos, había que esperar muchas semanas, hubo páginas que hicieron locuras. Pues esas páginas perdieron todas las skins. Así que nada, vamos ahora a abrir las cajas a ver si tenemos suerte en la segunda tanda. Pero deciros eso, ¿no? Que, fuck, 100.000 dólares en un juego ya es una... Bueno, Stax ha comprado un Lamborghini, ¿eh? Es que a mí me daría tantísimo miedo tener ese dinero porque un día pasa que... Pues fijaros, ¿no? Los baneos estos han habido ahora que han sido baneos que no eran reales, ¿no? De gente que no había usado nunca hack y que el back se volvió loco y baneó. Pues no sé qué decir, chicos. Como digo, hay que tenerlos muy bien puestos para tener tanto dinero. Así que ahora, chicos y chicas, es tú no de ir a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de inferno y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Por favor, ponlo difícil. Ponlo difícil porque en el día de hoy no lo han puesto. Estaba todo clarísimo. Vamos a ver. Está siguiéndole a través de la pared, ¿no? Me lo estoy imaginando. Bueno, de momento parece que nos lleva a AIMHack. Es un comienzo. Pepe Bizon, cosa que me sorprende. Y además sin chaleco. O sea, este jugador... Por lo menos la cabeza tocada la tiene. Vamos a ver si tocada también tiene la cuenta. Ahí se cargan a otro enemigo. Tan solo le queda el que está debajo. Me parece que AIMHack a lo mejor puede llevar. Es mi impresión, por lo menos. El tío sigue sin chaleco, ¿eh? El tío se la suda a todos. O sea, él dice... Yo sin chaleco me da igual el AIMHack. Para la gente que no lo sepa, el AIMHack es básicamente cuando tu personaje retrocede al ser disparado en la cabeza. Pues nada, se acaban con él. Ronda perdida. De nuevo va sin chaleco. Además, acuchilla a sus compañeros de equipo. Claro que sí lo quiere poner difícil para... Joder, macho. Esto es inexplicable. No sé qué rango será, pero madre mía. Creo que AIMHack sí que lleva. Por como está apuntando y lo que está haciendo AIMHack tiene que llevar. Ahora apunta al de la izquierda. Lo que está claro es que nos lleva a AIMHack. Pero AIMHack yo creo que es más que descarado. Vamos a seguir viendo cositas. Tira la Scout. Recoge la Galil. Ahora el enemigo es el que va con la Pepe Bizon. Esta es una partida de borrachos, literalmente. Bueno, le está esperando el enemigo. Ay, ay, ay. La granada que a lo mejor se suicida. No consigue escaparse. A 17 de vida. Tiene dos en T-Span. Habéis visto, ¿no? Cómo tiene AIMHack y es descalado. Porque sí, seguramente sabe que lo te está tocado. Le habría puseado. Pero ha aguantado. Ha dicho, vamos a retroceder que hay dos enemigos que me están mirando. Y nada, chicos. Bueno, no sé si lo sabéis. Ipex vuelve al equipo de Astralis. Tengo un montonazo de ganas de verle de nuevo en acción. Istag lo ha hecho increíble. Vamos a ver ahora cómo va a jugar Astralis. Y es cierto ese roster de seis. Si es que Istag va a ser el sexto hombre. Porque la verdad es que ha hecho un trabajo increíble. Además, han ganado la SL Pro League. Que es un torneo... Bueno, es una liga de Astralis. Y es de bastante renombre. Así que, bueno, tocará ver que esté el equipo de Astralis. Pero pocas noticias más, ¿no? Vienen torneos ahora. Ahora viene lo bueno. A partir de... Pues eso, ¿no? De la segunda semana de octubre. Es cuando ya empieza todo. Así que nada. Espero que lo sigamos todos juntos. Aún sigue habiendo, por cierto, lío con el tema de los entrenadores. Han pillado a muchísimos entrenadores. Tienen como un 25% de las hemos vistas. Esperemos que, por favor... Y esto sí que se lo pido a Dios. Que no estén los entrenadores de los grandes equipos puertos en ese drama. Porque si no, es como... Es que imaginaros vosotros que la liga de vuestro deporte favorito... De repente, sabéis que muchos van dopados, ¿no? Que eso es como en el deporte tradicional. Pues imaginaros eso, ¿no? Que vuestro equipo favorito hay alguien que ha estado haciendo trampas muchas veces. Es que quita toda la integridad competitiva. Y la verdad sería una auténtica aliada. Así que espero de corazón que no pase eso. Porque es lo que le faltaría al counter, ¿no? Counter ahora que está sin actualizaciones. Que está en un momento delicado con eso. Si están tardando tanto en hacer algo. Esperemos, por cierto, a través del humo. Poniendo la vida increíble. Esperemos que sea, como digo. Porque están preparando algo tremendamente gordo. No recuerdo cuándo fue la última vez que estuvo tanto tiempo Valve sin hacer algo. Pero es raro que nos hayan acostumbrados a tener actualizaciones casi semanales. Porque era prácticamente eso. Que tocaban cosas de mapas. Tocaban cosas del juego. Pero ya era algo, ¿no? Por lo menos sabíamos que estaban con vida. Pero es que ahora llevan no sé cuánto tiempo. Me atrevería a decir más de un mes y medio. Dos meses. O sea, no sé cuánto les duran las vacaciones de verano. Pero más que al resto de los mortales, desde luego. Bueno, chicos. Seguimos. Creo que este, por cierto. Ahí lo que más me hace gracia. Creo de corazón que este tío es una persona que ha empezado a jugar CSGO hace nada. Y no sabe que el chaleco existe. Porque es que no se lo ha comprado ninguna ronda. Si os fijáis abajo a la izquierda. Sé que le estoy dando rapidez. Pereje no se ha comprado chaleco ninguna de las rondas. Eh, lleva... Eh, solo Warhack, disculpad. Einhack nos lleva en absoluto. No hemos visto nada extraño. Así que con esto vamos a terminar el vídeo. Espero de corazón que lo habráis... Eh, lo habráis. Toma ya. Que lo hayáis disfrutado tanto como yo, chicos y chicas. Vamos a ver lo que nos sale. Y si ha sido así, por favor, reventad. Uh, bueno. Si es con Star Trek. Uh. Y encima Factory New. Vale. Un cuchillito tampoco estaría mal. Tres. Dos. ¡Uno! Y toma azul. No nos ha tocado, chicos. Pero bueno, como digo, espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Espero que, eh... Por lo menos lo hayáis pasado un rato entretenido. Y además con esas noticias ha sido así. Reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.